Y esta es la triste historia de mi vida Por estar enamorado En una fiesta que me invitaron Conocí a una señorita Que aparentaba ser tranquilita Justo lo que había buscado En una fiesta que me invitaron Conocí a una señorita Que aparentaba ser tranquilita Justo lo que había buscado Tenga cuidado compadre No se vayan a equivocar Las apariencias están de más No lo vayan a engañar Tenga cuidado compadre No se vayan a equivocar Las apariencias están de más No lo vayan a engañar A plena vista era un primor Que nunca había roto un plato Y te das cuenta que equivocado Una cuaima resultó A plena vista era un primor Que nunca había roto un plato Y te das cuenta que equivocado Una cuaima resultó Tenga cuidado compadre No se vayan a equivocar Las apariencias están de más No lo vayan a engañar Señorita Con este rico mambo Tú vas a bailar Pero cuidamos la locura Y vuelve mi mambo sabroso ¡Otra vez! ¡Jurio Durán! ¡Póngale esa grosura! ¡A que bailes a tranquilita! ¡Ja, ja! ¡Y de nuevo con! ¡Revelación Latina Indetribles! ¡De Julio Durán y Jaime Torres! ¡Sigan llorando, sigan llorando! ¡Y goza mi mambo! ¡Osman! ¡Gosa papá! ¡Señorita! ¡Aparantabas ser tranquilita! ¡Señorita! ¡Y te volviste es una cuaimita mamita! ¡Señorita! ¡Échate pa' allá! ¡No te quiero más! ¡Señorita! ¡Aunque te quise tanto! ¡No te aguanto más! ¡Ah! ¡No te guante! ¡Ah! ¡Ike tranquilita! ¡Sí, Luis! Gracias por ver el video